Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este podcast vamos a hablar de la banca y empezaremos con una gran frase que tiene mucha verdad. La banca nunca pierde, o si lo prefiere, la banca siempre gana. Y eso lo llevamos viendo en un país como España desde hace décadas. Fusiones bancarias, rescates bancarios y mil historias más, pero este no es el único país. En Estados Unidos ha pasado igual, es decir, vivimos en un sistema, el sistema capitalista, en el que supuestamente el mercado se regula solo. Según esta directriz, en la última crisis, los bancos deberían haber dejado de existir, muchos de ellos, ¿no? Deberían haber caído por propia regulación del mercado. Pero en vez de eso, esas entidades privadas se beneficiaron de una serie de ayudas, muchas de ellas, para seguir adelante. Algunas, como por ejemplo CaixaBank, devolvieron las ayudas que recibieron. O en Holanda, ING Direct hizo lo mismo, devolvió las ayudas que recibió del gobierno. Hay otros bancos más afines al gobierno, como por ejemplo Bankia, que no han devuelto ni un céntimo de las ayudas que tuvieron. Pero bueno, que esa es otra de la que podemos hablar. El famoso rescate bancario que recibió España por parte de la Unión Europea en la última crisis, aunque algunos sigan intentando negarlo. Un rescate que incluso supuso el cambio de la Constitución Española. Sí, ese libro, esa Constitución tan supuestamente sagrada y que es inmodificable en todos los sentidos. Pero debido a la última crisis y para recibir el rescate bancario, no hubo ningún problema en modificarlo. Añadiendo un artículo en el que hablaba del techo de la deuda del país y que el pago de la deuda era más importante que cualquier otro gasto que pudiera tener el Estado. Pero bueno, eso es un tema que se puede tratar en otro podcast, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre la banca. ¿Qué es la banca? La banca es un negocio. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es un negocio que ofrece una serie de servicios. Pueden ser más o menos necesarios. Hoy día, por ejemplo, la mayor parte de los bancos han dejado de ser simples bancos que manejan el dinero para vender más cosas que un kiosco de la esquina. Con perdón, un negocio que está de capa caída. Pero bueno, hoy día los bancos venden más productos que no servicios bancarios. Pero bueno, nos encontramos en una situación muy interesante con el tema de la banca ahora que se ha anunciado que CaixaBank ha absorbido Bankia en España. ¿Son malos los bancos? Les digo, ¿es mala la banca? Pues como todo. Todo puede ser bueno, malo o tener un poco de todo. Y la banca, tal como les digo, ofrece unos servicios. El hecho de tener una cuenta bancaria hoy día con un dinero electrónico, por decirlo así, que usted puede utilizar una tarjeta para pagar y todo esto, en que puede disponer fácilmente de efectivo a través de una red de cajeros, o que incluso ya no tiene que ir andando hasta cualquier sitio para pagar una factura. Se la cobran directamente de la cuenta. Pues esos son servicios. Eso no es un regalo. Eso es un servicio que ofrece el banco. Y que obviamente puede llegar a cobrar por ello, porque sigue siendo un servicio. El tema viene, por ejemplo, en cómo maneja el dinero un banco. Ahí es donde entran lo bueno y lo malo. Hemos visto situaciones de abuso, por ejemplo, en condiciones hipotecarias, en fondos de inversión, en productos bancarios que han provocado la ruina de, sobre todo, gente mayor con la que jugaron con sus pensiones. Y ahí es donde entra lo malo. Lo bueno, pues que hemos encontrado un sistema que permite capitalizar el dinero, tenerlo seguro en un sitio, o supuestamente seguro. Y eso tiene sus ventajas. Es decir, tal como les digo, nada es ni bueno ni malo, ni tienen que dejarse llevar por tópicos ni tonterías. Hay una serie de ofertas diferentes, de diferentes tipos de bancos, y bueno, mientras haya competencia, que eso es lo más importante, ¿no? Hay que evitar los monopolios a toda costa. Hay que permitir que haya una oferta diversificada para que favorezca al consumidor, al ciudadano, al cliente. Porque si empezamos con monopolios, entonces perdemos cualquier capacidad de negociación. Si a mí me interesa una hipoteca y solo hay un banco, pues jodido lo tengo. Pero en cambio, habiendo varios, pues es muy fácil negociar para encontrar los intereses que más me favorecen a mí, o las características de una hipoteca que más me interesan. Igual con otros productos bancarios, incluso seguros, ¿no? Y eso es una cosa que tiene sus ventajas, pero como en todo, como a la hora de comprar un móvil o un coche. Pero ya les digo que ahora el gran problema es que aparezcan cosas que las llaman too big to fail. Es decir, demasiado grande para que caiga o para que falle. Y eso tiene el riesgo de que, aparte de que aumenta la concentración bancaria, es decir, cada vez hay menos competidores, al ser algo tan grande, hace que el resto esté en desventaja. Un ejemplo en otro sector, por ejemplo. Hay grandes empresas de tecnología, pero a ver quién se atreve a meterse con Apple. Apple, la manzanita. La manzanita tiene una capitalización en bolsa descomunal. No sé si van por 16 billones o incluso más en la bolsa, que realmente la bolsa es otro tema que podemos tratar en otro podcast, porque también tiene su gracia. Pero tenemos que pensarlo así. Algo que es tan grande. ¿Cómo narices se puede negociar? ¿Cómo te puedes defender de algo tan grande? Si empezamos así, dentro de poco, pues pasará como pasa con las operadoras de telefonía. Que hubo una temporada que había muchas y era muy fácil modificar las condiciones, etc. Y cada vez de golpe hay menos. Incluso se ha demostrado que pactan entre ellas. Igual que pasa con las empresas eléctricas. Cada vez vuelve a haber menos, menos comercializadoras, y encima muchas cosas las pactan entre ellas. Con lo cual el cliente, el consumidor, el ciudadano, no tiene poder alguno para luchar contra eso. ¿Cómo lo haces para negociar algo con tres empresas, que son las únicas que hay, y resultan que han pactado entre ellas? Esto es lo que hay que evitar. Tal como les digo, la banca no es ni buena ni mala. Pero obviamente tiene cosas buenas y malas. Si un banco invierte, por ejemplo, en asuntos armamentísticos, lo hace malo. Hombre, pues eso bueno no es. Estamos hablando de vidas humanas. Es que genera mucho dinero. Bueno, hay muchas cosas que generan mucho dinero. Pero hay cosas con las que no se puede jugar. Estamos jugando con vidas humanas. Y ahí entra el tema moral y ético que les he hablado en varios podcasts. Y eso es lo que uno tiene que pensar a la hora de saber dónde mete su dinero. Es decir, usted quiere mancharse las manos de alguna forma poniéndose su dinero en un sitio que no tienen escrúpulos ni nada semejante y que invierten en eso, en industria armamentística, en hacer biocombustibles con productos agrícolas, encareciendo los precios de los productos agrícolas. Son una serie de cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Pero ya le digo, los bancos en sí son un negocio y como un negocio que es privado, tienen una serie de condiciones y servicios a ofrecer. El problema es cuando se mezcla, tal como les decía sobre la última crisis, cuando se mezcla el los beneficios son privados pero los problemas son públicos. Ahí es donde tenemos el problema. Porque luego no se responsabilizan este tipo de entidades de problemas que ha habido, que han recibido ayudas públicas, y vuelvo a repetir el caso de Bankia, que después de toda la inyección de capital que ha tenido, no ha sido capaz de devolver casi nada. Es decir, ha tenido unas pérdidas, muy bien, pero también tuvo muchos beneficios. ¿Por qué la sociedad española no se ha beneficiado de esos beneficios? ¿Por qué no ha visto una contrapartida? ¿La deuda es pública y los beneficios son privados? Eso es lo que estamos hablando hoy día. Pues eso es lo que como ciudadanos tenemos que ser capaces de decir, basta. Ser capaces de llegar al origen de esto, que generalmente, siendo realistas, es la propia política que es la primera beneficiada de este tipo de cosas, y decirles basta. Pero esto ya es cosa de cada uno. Dicho esto, ya saben que no me gusta mucho enrollarme y que intento, a lo mejor a veces hablo más deprisa que otras, pero intento que todo quede un poco claro. Gracias por escucharme. Que tengan una muy buena tarde.